hoy vamos a hacer rosquillas de leche condensada y anís un dulce tradicional de sartén que le gusta a todo el mundo vamos a comenzar añadiendo los huevos a una jarra o al vaso de la batidora agregamos también la leche condensada la manteca o mantequilla blandita casi derretida y vamos a triturar ponemos ahora la harina en un bol también el polvo de hornear y una pizca de sal lo mezclamos ligeramente y lo agregamos al bol donde vamos a hacer la preparación hacemos un huequito en el centro y echamos todos los ingredientes que acabamos de triturar en la jarra le ponemos anís si no os gusta no se lo pongáis no hace falta sustituirlo por nada y la ralladura de limón y de naranja y vamos a mezclar primero con una cuchara y cuando veamos que ya no podemos con la cuchara pues amasamos a mano más que amasar es un unir los ingredientes porque aquí no queremos ni desarrollar el gluten nada simplemente queremos que se unan bien todos los ingredientes vamos ahí un poquito nada apenas tres o cuatro minutos y ya tenemos la bola de masa de nuestras rosquillas y la dejamos reposar 30 minutos le viene muy bien este reposo a la masa porque ahora que vamos a formar las rosquillas va a estar mucho más manejable guardamos la mitad y vamos trabajando con la otra mitad vamos a hacer una un cordón grueso un poco alargado porque de aquí vamos a cortar las rosquillas para que tengan bueno pues un tamaño similar entre todas más o menos conviene que pesen sobre 38 gramos cada una que si son 30 da lo mismo si son 40 pues lo mismo lo que conviene es que sea pues una un tamaño similar porque a la hora de freírlas pues así se fríen de forma pareja y nada cada trocito de estos lo vamos boleando y después le metemos un dedito en el centro y ya tenemos la rosquilla hecha también podéis hacer un cordón y unir los extremos eso como os parezca más cómodo lo que sí es cierto es que yo suelo hacer todas las rosquillas y después me pongo a freír porque hacerlo simultáneamente es complicado la fritura hay que atenderla porque si no se nos queman entonces ponemos el aceite que esté caliente sin humear y vamos viendo a lo mejor la primera tanda no nos queda de todo bien pero ya vamos viendo si tenemos que bajar la intensidad del fuego no lo vamos pasando a una fuente metálica que es para que escurra bien el aceite sobrante yo le pongo igual un papel de cocina y a lo largo de la fritura lo cambio varias veces y vamos rebozando en azúcar veis que además quedan bien gorditas en la fritura crecen bastante por el polvo de hornear le quedan unas rosquillas bien gorditas bien lindas y bien tiernas estas rosquillas si si duran en vuestra fuente se conservan perfectamente en un tupper hermético o en una lata pues varios días porque la verdad es que son de las tiernas ya sabéis que hay rosquillas que quedan aunque estén ricas son como como duras pero estas no estas son bien tiernas veis que gorditas quedan le podéis poner el impulsor químico que queráis veis que fuente tan estupenda nos ha quedado espero que os animéis a hacer estas rosquillas ahora voy a partir una para que veáis el interior que miga tan estupenda tiene ya veis que ricas bueno es que están deliciosas os animo a hacerlas os dejo los ingredientes nos vemos en el siguiente vídeo y os envío como siempre un abrazo enorme